Desde Zacatecas, los rehenes nos presentan su más reciente producción. Cuando México era nuestro, vibra con los rehenes. Cuando México era nuestro, cuando México era nuestro, y ahora son tristes recuerdos. También era a nuestras calles, las ciudades y los pueblos, pero alguien las expropió. ¡Qué bueno que no fui yo! ¡Qué bueno que no fui yo! Pues cómo pedirle amor, pues cómo pedirle amor, a quien no tiene corazón. Pues cómo pedirle amor, si tienes una piedra, en vez de corazón. Divinas traidoras Mujeres hermosas, divinas traidoras, nos llevan al cielo, nos dejan caer. Mujeres hermosas, divinas traidoras, nos dicen te amo y uno les queda. Quédate con lo mejor Que seas feliz Quédate amor Con lo mejor Y si es mejor Lo que tengo Vuelvete amor A donde estoy Si no es así Que seas feliz Quédate amor Con lo mejor Son los rehenes de Zacatecas Para el mundo Cuando México era nuestro Ya está a la venta Adquiérelo en iTunes, Amazon y todas las tiendas digitales Los rehenes Disfrútalos 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 Disfrútalos